Música Con mi corazón al viento, solo tú A la fresca en el desierto, solo tú Con mi loca fantasía, el amor que nos olvida Porque su fuego lento, eres tú ¿De qué fabula es capaz de invertir? La gente abrió sus puertas, mi futuro Con mi pensamiento, como en la chica en el cielo La gente abrió mi mente, siempre tú Y solo tú, y siempre tú En mi armonía, lo siempre río Y por eso te caes más, siempre tú Y la reina se estresa y me amas, siempre tú Y de vuelta me manda, pues siempre tú Volverte con tu puerta, siempre tú En el tema de siempre, siempre tú Y de vuelta me manda, pues siempre tú Oh, 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 oh Nunca no ve nadie como tú, ni solo tú Y siempre tú, que mi cuerpo en mi alma, siempre tú Descubresa en mi alma, siempre tú Que siempre está y me amas, siempre tú Y devuelta la traje, siempre tú Vuelta en mi alma, siempre tú Que me gustó y siempre, siempre tú Que me dejaste en mi cara, siempre tú Y siempre tú, que mi cuerpo en mi alma, siempre tú Que siempre está y me amas, siempre tú Aunque el pleno de este amor es fuerte, se borra en mi alma Porque de mí eres tú Descubresa en mi alma, siempre tú Y siempre tú, que mi cuerpo en mi alma, siempre tú Y siempre tú, que mi cuerpo en mi alma, siempre tú Eso es la cosa de...